Este sábado se correrá la edición 33 de la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripo. En este trabajo realizaremos un recorrido por datos importantes en torno a esta tradición que comenzó en 1989. En esa ocasión fueron 48 atletas los que se aventuraron. El primer ganador fue Faustino Villarevia Ureña en 1989 con un tiempo de 3 horas 42 minutos 9 segundos. Las mujeres comenzaron a participar un año después en 1990 y la primera campeona en ese reto de los 34 kilómetros fue Leda Orozco Solano con un tiempo de 5 horas 45 minutos. En 2007 comenzó una hegemonía de la familia Fallas Navarro con 4 victorias consecutivas de Juan Luis. Luego 5 triunfos seguidos de Juan Ramón. Otra victoria de Juan Luis Fallas Navarro en 2016. Y Juan Ramón Fallas continuó con un tricampeonato en 2017, 2018, 2019. En la última edición, que fue en febrero de 2020, solo semanas antes de que llegara la pandemia a Costa Rica, el guatemalteco Domingo Sacul acabó con el reinado de los Fallas, cruzando de primero en la meta de San Gerardo de Rivas con un cronómetro de 3 horas 4 minutos 14 segundos. El récord de la carrera campo-traviesa Cerro Chirripó en los 34 kilómetros es de Juan Ramón Fallas y se impuso hace 7 años, en 2014, y es de 3 horas 0404. En la rama femenina, las últimas dos ediciones fueron dominadas por la salvadoreña Idelma Lisset Delgado, batiendo el récord en 2020, en este momento es de 4-0-4-16. En esta rama, no podemos olvidar las 9 victorias de Andrea Zanabria Jiménez. Repasemos todos los campeones y campeonas. Juan Ramón Fallas, 8 victorias. Juan Luis Fallas, 5. Eduardo Roselo, 4. Francisco Chinchilla, también 4. Gerardo Mora, Gilberto Calderón y Juan Carlos Zúñiga ganaron la carrera en dos oportunidades cada uno. Y una vez, Carlos Rodríguez, Faustino Villarevia, Royny Villegas, Sergio Zúñiga y Domingo Sacul. Y en femenino, Andrea Zanabria con 9 victorias. Lideth Aguirre tiene 4, con 2, Dora Rodríguez, Lidia Madrigal, Marta Lidia Cordero e Idelma Lisset Delgado. Y con una victoria en la historia de esta competencia, Anel Elizondo, Gabriela Chavere, Leda Orozco, Milena Elizondo, Rocío Arias, Sonia Giselle Rojas, Valir Stone, Viviana Chavarría y Yalile Romero. En la historia de esta carrera, 4,882 atletas la completaron. Hay un hombre récord en la historia de esta competencia y es Francisco Elizondo Vadilla. Este hombre de la zona de San Gerardo participó en las 32 ediciones anteriores. Único en tener esa distinción. Veamos detalles del recorrido de esta prueba de los 34 kilómetros que va desde la Plaza de Deportes de San Gerardo de Rivas, Base Crestones y retornando al punto inicial. La altura en la Plaza de San Gerardo es de 1,350 metros sobre el nivel del mar. En Base Crestones subimos a 3,400 metros sobre el nivel del mar. En promedio unos 120 metros de ascenso por kilómetro recorrido. Los puestos de asistencia están en la meta, el termómetro, cementerio La Máquina, en el límite del parque, en Llano Bonito, Barbas de Viejo, Monte Sin Fe, Cuesta de los Arrepentidos y Base Crestones. La carrera de los 34 kilómetros comenzará a las 7 de la mañana y la prueba de los 12 kilómetros que es al límite del parque a las 7,20 minutos de este sábado 4 de diciembre. Por primera vez en la historia, la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó se realizará en diciembre.